Estamos haciendo una reflexión Estamos pasando una temporada que está siendo fastidiada, muy intensa y es que cuando nos encontramos con alguno de vosotros, que nos paráis, que nos saludáis ¿Has obligado al Tete a sentarse en la arena? ¿Le has dicho eso a tu hermano? Aquí no ha dormido hoy ni el Tato Os voy a enseñar la que han liado Lorca tiene mucha actividad sísmica ¡Suscríbete al Tato! Y como no, habiendo parque de camino Nos relajamos aquí un poquito Menos mal que aquí hay sombra Sí, porque aquí los columpios Yo no sé cómo puede ser Ah, yo he mirado para arriba para palomas Sí, porque vaya que nos vuelvan a tirar otro viaje Dicen que es el suerte, ¿sabes? Suerte, suerte que no nos ha pegado Estábamos haciendo una reflexión ¿Una reflexión? No, realmente Nos hemos dado cuenta Bueno, siempre nos hemos dado cuenta Pero últimamente Es como que le ponemos más adjetivos A la situación Y es que cuando nos encontramos con alguno de vosotros Que nos paráis Que nos saludáis Que nos transmitís tantísimo cariño Es que sentimos un respeto hacia nosotros O sea, ese cariño va con un respeto Que es abrumador de verdad Nos vamos llenos Nos vamos hinchados De cariño y de decir Jolín, qué bien Y que nos veis y nos decís Lo estáis haciendo muy bien Seguir así Y eso a nosotros nos ayuda Porque hay momentos duros, familia Hay momentos duros Estamos pasando una temporada Que está siendo... Fastidiada Porque aparte de nuestros trabajos De los niños La obra de la casa E intentar que no falte ningún vídeo Ningún domingo Es muy complicado Eso requiere mucha organización Mucha tensión Estrés Y momentos de dureza Complicados Sí Entonces, el ver luego Que vosotros nos veis Y nos recibís así Nos hace decir Lo estamos haciendo bien Tenemos que ser... Sí, es una recompensa muy, muy bestia Sí, bonita Muy bonita Que nos llena muchísimo Así que... Pero bueno, lo más importante Al final de esto Que es lo que estábamos comentando Ahora mismo Es eso El cariño y el respeto Que recibimos De cada uno de vosotros Que nos habláis Hacia nosotros Hacia nuestros hijos Que es muy, muy bonito De verdad O sea Lo decimos de corazón Si no, no lo diríamos Siempre os decimos Gracias, gracias Pues que es de verdad No sabemos Igual suena repetitivo también Igual suena... No sé Pero es que es lo que sentimos Es lo que sentimos No tenemos otra palabra Para decirlo Que gracias Y que intentaremos Seguir dándoos un vídeo Cada semana No sabemos hasta cuándo Papi Está difícil últimamente Pero bueno Seguimos el trabajo Y nada Y eso No queríamos compartirlo Con vosotros Esta reflexión Porque también es También es importante Daros las gracias Por lo que sentimos Y contaros lo que sentimos Y eso es Sí Bueno, vamos a estar aquí Mirando a los peques Como están haciendo El salvaje con la tierra Y... Venga, va Vamos a descansar un poquito Chicos Vale que nos vamos Mamá, mira Cómo se ha descarado ¿Qué ha pasado, Noa? Tú no estabas sentado En el suelo Jugando con la arena ¿Verdad? A ver Da una vuelta Que te vea No, pero ven Venga, no te veo Ven aquí Ven aquí Tú no estabas sentado En el suelo Jugando con la arena Te estaba obligando De ir a jugar En la arena sentado Te ha obligado Ella te ha dicho Siéntate ahí Te obligo Te ha dicho eso Y allí tenemos A la gimnasta ¿De verdad Que te ha obligado De ir a sentarte En la arena? ¿Sí? Te ha dicho Siéntate Te obligo ¿De esas manos? ¿Te ha dicho eso, Eides? ¿Cómo vas tú, Eides? ¿Vas bien? ¿Has obligado Al Tete A sentarse en la arena? Te obligo, Noa Y le has dicho Que se ponga ¿Le has dicho eso A tu hermano? Sí Aquí hay algo Que no cuadra Lo peor de todo Es que se lo cree Familia Ya hemos llegado A la autocaravana Los peques Ya están hasta comiendo Hemos hecho La comida ha sido rapidita Sí Ahora os enseñamos Porque mirad Bueno, mirad Mirad lo que hemos hecho Una de patata Y pechuga de pollo A la planta Rápido Y deliciosos Voy a enseñar La comprita Que hemos hecho Bueno, no hemos comprado mucho No, no, las cositas más básicas Como papel higiénico Nosotros utilizamos para aquí Este que es pequeño Porque entra mejor en el En el rollo Después hemos comprado Tres de papel de cocina Que yo le estaba yendo a papi Que igual nos valía la pena El gordote Porque es más económico Y viene Yo creo que el rollo ese grande Yo creo que no nos cae En ningún sitio Tenemos que pensar A ver Hemos comprado pan Y hemos comprado Aguacates Porque nos apetece Hacernos una ensalada Esta noche De tomate y aguacate Entonces Tomates tenemos Pero aguacates no Porque no en todos los sitios Venden Y el otro día No habían Bolsas de basura Estoy aquí Hacemos una cantidad De basura Yo no lo entiendo De verdad Las galletas integrales Que me gustan Y ya está Y agua Hemos comprado Unas botellas de agua Para los peques Porque tenían mucha 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 Y aunque llevábamos Encima Hemos dicho Voy a comprar otras Pues eso Familia Eso llevábamos Y la pechuga Ya está La pechuga Ya la tenemos Esta pechuga Que va aliñada Nos encanta Y el puré de patatas Siempre te le pega bien A veces que la compramos Empanada Hay otras Que las compramos así No, dice que se ha comido A gusto la pechuga ¿Ya te has acabado? ¿Qué? Vamos a ver A los peques O sea Noa se ha comido ya Su trozo de comida Es alucinante Este niño Come súper mega rápido Y ahora a ver Si os puedo enseñar Mirar Cómo queda al final La mesa Mirar, ¿veis? Ahí come Noah Ahí yo Ahí el papá Tú vas a dormir ahí Y ahí está El platito de Eider ¿Quieres un poquito Más de carne Noa? Que aún queda más ¿Aún hay más? Termino Más puré Ah, más puré Que a Numa le encanta Este puré de patatas ¿Eh? Hemos puesto Mitad de agua Mitad de leche Y un poquito De quesito rallado ¿Eh? ¿Cómo está? Delicioso ¿Eh? Vamos a terminar De hacer la comida Y nos vamos Aquí no ha dormido hoy Ni el Tato Bueno, si el papá Ha dormido un poco Eider y yo Ni hemos dormido No, nada Pero es que os voy a enseñar La que han liado ¿Vais a ver? Es que estábamos jugando A cocinar Y mira la que hemos liado Claro, mirar la cama Pues no se la deshecho Esto está casi caído La cama de Eider La ha desmontado entera Y aquí O sea Están a tope jugando Tienen por ahí Trastos Por ahí Madre de Dios y la Virgen Voy a ponerme a arreglar Un poco esto Porque Madre mía Estamos ante la antigua colegiata De San Patricio Una de las cosas más importantes Que podemos encontrar en Lorca Son su estilo barroco Que podemos encontrar Esta colegiata en particular Tiene tanto estilo renacentista Como barroco Ya que tardó muchísimos años En construirse Tardó 250 años En construirse Y fue declarado Monuméntico, histórico, artístico En 1941 ¡Una joyita! ¡Suscríbete! 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 Primera misión cumplida Hemos subido Bueno Hasta donde hemos podido Del Castillo de Lorca Y una vez hemos llegado Allí arriba Nos hemos encontrado Que estaba cerrado Ya lo sabíamos Porque los horarios de apertura son de 11 de la mañana a 4 de la tarde entre semana Y hasta las 6 y media de la tarde, sábado y domingo Así que hoy ya sabíamos que no lo íbamos a encontrar cerrado Pero queríamos llegar hasta arriba, por lo menos de hacer la... Las vistas han sido muy chulas Exacto, vistas espectaculares y caminata chula también, ¿eh? También Así que ha merecido la pena Comentar que la entrada a Castillo es gratuita, la entrada a los jardines Y bueno, creo que dentro hay un restaurante también Y bajando nos hemos encontrado con esta preciosidad Que estamos hablando que es la iglesia de San Juan de Lorca Esta iglesia fue construida en el siglo XV Pero en 1642 uno de los terremotos que hubo aquí Porque Lorca tiene mucha actividad sísmica La derrumbó prácticamente Y después ya La dejó medio en desuso ya Y luego ya en el último terremoto que ha habido Que fue en el 2011 Ya la terminó de deshacer del todo Y de hecho uno de los miedos que había era que la torre principal Esto de aquí que podéis estar viendo Cayera por sí sola Y lo que han hecho ha sido reforzar todo lo que han podido Por eso, para evitar su caída Pero evidentemente está totalmente en desuso y abandonada Así que al día de hoy es lo que queda Y ahora vamos a ir para abajo Vamos a ir bajando un poquito Porque además de decir que el castillo estaba bien alto Supieron construirlo bien arriba Sí, sí Buena visibilidad de los enemigos Nadie va a atacar ahí arriba Y a ver si nos encontramos un poquito con el casco histórico Y a ver qué vemos Vamos allá ¡Gracias! ¡Gracias! El paseo por el casco antiguo de Lorca está siendo muy chulo Es que es un auténtico laberinto de calles Así que si se viene aquí sí o sí hay que visitar esta zona Y además la temperatura es buenísima y estamos disfrutando mucho del paseo Y quiero añadir una cosa Que también hay que decir las cosas buenas Es una ciudad, para mi forma de verlo, muy limpia Las calles muy limpias, muy bien... Pues eso, no se ve... Limpias No se ve suciedad, vaya, están limpias Voy a duchar a Aider, que ya la tengo ahí dentro Como he encendido el calentador, pero no llega a tiempo, porque tarda un ratín Hemos calentado agua en el cazo ¿Dónde tengo yo el otro cacito, papi? No lo sé Con un cazo, la guarda, me la guarda Con este cazo, yo voy cogiendo y les echo el remojón Podría ser a la antigua usanza A la antigua, pero vamos, que superior... Y se ahorra en agua, eh Yo creo que también Mucho menos agua Vale, me voy a la ducha Primera ducha Ya tenemos la cena hecha Vamos a cenar fajipizzas dobles Porque papi ha descubierto otra manera de hacerlas, las fajipizzas Y es que le pone una fajita, una fajita ahí abajo, tomate, queso, otra arriba y entonces ya la hace como os explicamos Nos contasteis un montón de gente el día que nos grabamos haciéndolas, que os gustó muchísimo la idea, nos habéis mandado fotos por Instagram de la gente que la habéis estado haciendo y bueno, nos encantaba, al final nosotros aprendimos esta recetita que es súper sencilla, rápida de hacer y si podemos compartirla y hay más gente que le sirva, es una chulada, además muy fácil de hacer, ¿eh? Y rápida y los peques la han comido toda Muy rica Esta vez la hemos hecho de queso y jamón york, otra de... Otún y champiñón, que hemos hecho un poquito el champiñón, lo hemos hecho antes a la plancha un pelín Y la otra de mozzarella y salami Y salami Que el salami lo he pasado por la plancha un poquito, lo he sacado y ya he hecho el proceso normal con la tortita, el queso y el salami Hay uno he cortado cuatro y en otro he cortado tres Bueno Me despisto hablando Ahora sí, una vez está todo listo, cortadito, vamos a cenar ya, que ya es hora Y mañana, más aventura Adiós, familia Hasta el próximo vídeo Adiós